Si ya no creo en nada, fue por tus lágrimas Me agobia el no pensar, el pensamiento hipócrita Anda quítate ya de mi vista, que el tiempo viene en contra Y con traste claro intentan más, no tienen calidad Y se hunden, ven la realidad, en segundos huyen Yo solo estructuro mi mundo entre samples y fluyen Tú déjame ya, cierra esa boca idiota, que no dices nada Y búscale un sentido a tus palabras Si hablas de más, mal vas, a mí esto es lo que me queda ¿Qué más dará lo que piensen todos ahí fuera? Si solo son mentes autómatas que matan la esperanza De que en este mundo habite un poco más de paz Yo solo busco, si busco encuentro Más por mucho que lo intento, no entiendo qué tenéis dentro Y dentro de este cráneo se escondió una guerra interna Que hace que esta tempestad solo moje mis bambas No mi conciencia, y esto me agobia Veros a todos girando en la misma tuerca No creo en Dios ya, ni quiero escuchar más Esas plegarias con las que manchan la tierra Con sus miserias, predican rabia Escondidos tras el manto de la iglesia Y la tierra llora, flotan sus lágrimas Al ver que se marchitan sus frutos con guerras No digas nada, déjame en paz A mí este malestar me causa estas heridas en el tórax Tos de fumar, los ojos rojos, humo en el desván ¿A dónde van esos momentos de felicidad? Ya me cansé de esperar, y solo escribo a solas Con el pensar en volver a empezar, pasan las horas Sé lo que cuesta en este juego ganar Tengo la obligación de vencer, para poder morir en paz Poder morir en paz Poder morir en paz Gracias por ver el video.